Dios continúa bendiciendo a Noé y su familia. Ahora el Señor establece su pacto colocando un arco iris en el cielo y dando su promesa de no usar nuevamente un diluvio como castigo. Luego, al autorizar el consumo de carne, se le dio atención especial al respeto por la vida animal, prohibiendo el consumo de sangre. En el caso de la vida humana se reafirma su sacralidad pues comparte la imagen de Dios. Se establece el deber de la sociedad de proteger la vida incluso cuando eso cueste la vida misma, junto con la renovación de la bendición de procrear. El capítulo termina con Noé habiéndose emborrachado y siendo ridiculizado por su hijo Cam, lo que resultó en la maldición de sus descendientes. Quiero enfatizar dos temas destacados en este capítulo. En primer lugar, la gracia, desde el versículo 8 hasta el 17. Dios garantizó que nunca enviaría otro diluvio para destruir la vida en la tierra. La señal del pacto era el arco iris, un puente de belleza que une el cielo y la tierra. Miremos el arco iris o no, Dios lo ve y recuerda sus promesas. El segundo tema es la culpa, versículos 18 al 29. Imagine, Noé, pregonero de justicia, que tenía más de 600 años borracho. Cam debería haber lamentado los pecados de su padre y no haberse regocijado en ellos. Sus hermanos hicieron lo que el amor siempre hace, cubre multitud de pecados. Las palabras de Noé dirigidas a Cam no deben ser interpretadas como significando que ciertas razas son inferiores y destinadas a la esclavitud. En verdad, la historia muestra que algunos de los descendientes de Canaán eran naciones poderosas con grandes imperios. Me gustaría dejar claro que la profecía de Noé no fue una manifestación arbitraria de ira o una declaración de favoritismo. Esta no fijó el carácter y el destino de sus hijos, sino que mostró cuál sería el resultado de la conducta de vida que cada uno había elegido y el carácter que había desarrollado. Era una expresión de propósito de Dios para con ellos y su posteridad en vista de su propio carácter y conducta. Concluyo esta reflexión resaltando dos grandes lecciones de nuestra lectura de hoy. Primero, debemos valorar la vida humana porque todos los seres humanos fueron creados a la imagen de Dios. Segundo, debemos percibir que cualquiera, incluso el piadoso Noé, puede caer de la grandeza en el pecado. Me gustaría orar por todos nosotros en estos momentos. Gracias Señor por las historias y los escritos sagrados que nos hablan de las luchas, también de las victorias. Que podamos permanecer ligados a Jesús para permanecer dependientes y victoriosos. Bendice a todos nuestros amigos. Oramos con gratitud y necesidad en el nombre de Jesús. Amén. Les dejo un abrazo y nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra. Amén.